Donald Trump Jr., el hijo mayor del presidente, admitió hoy que durante la campaña electoral se había reunido con una abogada rusa que les prometió información comprometedora sobre Hillary Clinton. La reunión con la abogada Natalia Vasilnitskaya incluyó a Trump Jr., al yerno del presidente Jared Kushner, y a Paul Manafort, entonces presidente de la campaña, reportó en el New York Times. Tuvo lugar en la Torre Trump de Nueva York el 9 de junio del 2016. Inicialmente Trump Jr. solo dijo que discutieron adopciones de niños en Rusia y que la abogada la recomendó un conocido ruso. Obviamente soy la primera persona en una campaña en reunirse para escuchar información sobre un oponente. No hay contradicción en declaraciones. Reunión terminó siendo principalmente sobre adopciones. También ofreció testificar en el Congreso. Y esto le dio la señal al gobierno de Rusia que si ellos tenían esta información, que la campaña de Donald Trump estaba dispuesto a tomar información de quien sea, incluso del gobierno de Rusia. El presidente se enteró de esa reunión hace un par de días, dijo la Casa Blanca hoy. La reunión rápidamente se convirtió en un pretexto para hablar de las adopciones rusas, y los comentarios sobre Clinton fueron vagos y sin valor. Lo estoy tratando de ver lo más fríamente posible, porque no hay evidencia todavía de colusión. Según un publicista, la abogada representaba al cantante ruso, Emin Agalarov, quien aparece aquí con Trump y con su padre, Arán, multimillonario y socio del presidente, para llevar Miss Universo a Rusia en el 2013. El portavoz del presidente Putin dijo que no conocían a esta abogada ni sus actividades. La suspensión de las adopciones en Rusia de las que ella habló, fueron en respuesta a la imposición de sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos a Rusia por violaciones de derechos humanos, algo que la entonces secretaria de Estado Clinton impulsó. En Washington, Lourdes Melusá, Univision.